¡Vamos! ¡Eso! Siento tan lejos de ti, tan lejos de tu amor Sin ti yo no quiero vivir, sin tu calor mi amor Regresa por favor Ven, niña, ven, abrázame Ven, niña, ven, abrázame ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Abrázame, ven, niña, ven ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Siento tan lejos de ti, tan lejos de tu amor Sin ti yo no quiero vivir, sin tu calor mi amor Regresa por favor Ven, niña, ven ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay! Ja, sete ronk! We hebben erin in! Ga rachten, hè! Goed. Ik vind de genezige de persoon van haar. Ho, ho. Zat er wel op, hè! Gracias por ver el video. Aquí tenemos algunos de Beatles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!